No sé si la naturaleza Por muchos años más me diera la energía Para ver desde mi ventana Cuando llega el sol anunciando un nuevo día Quisiera que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía Cómo se ocultan las estrellas Con la claridad del día Voy a escribir todo lo que estoy pensando Voy a notar toda esta fantasía Mañana, y al beso un bolero Comienza a sentir una hermosa poesía ¡Suscríbete al canal!